Toda la vida, toda la vida Escucha, oye de Juan Manuel ¡Pitiquí! ¡Obra suya! ¡Vamos a esto para el chinito! Yo no comprendo la razón de tu perdida Yo no comprendo, por qué razón Dice acá distante que nos ha hablado con la vida Dime por qué, ya le han dicho de mí Yo no comprendo la razón de tu perdida Yo no comprendo, por qué razón Dice acá distante que nos ha hablado con la vida Dime por qué, ya le han dicho de mí Por qué, si un día le han dicho de mi vida Yo recuerdo tu perdida Dime por qué, ya le han dicho de mí Por qué, si un día le han dicho de mi vida Yo recuerdo tu perdida Dime por qué, ya le han dicho de mí Por qué te quiero Y para mis amigos, los babos del arenal Maraloro, Marajacito Clara, Cabezón Los babos del arenal Oye de Juan Tres cinco Yo no comprendo Cabezón de tu perdida Yo no comprendo, por qué razón Dice acá distante que nos ha hablado con la locura Dime por qué, ya le han dicho de mí Yo no comprendo la razón de tu perdida Yo no comprendo, por qué razón Dice acá distante que nos ha hablado con la locura Dime por qué, ya le han dicho de mí Por qué, si un día le han dicho de mí Por qué, si un día le han dicho de mi vida Yo recuerdo tu perdida Dime por qué, ya le han dicho de mí Por qué te quiero Que quiero Solo que se les cuento Te quiero, mi amor Por qué, si un día le han dicho de mí Por qué, si un día le han dicho de mi vida Yo recuerdo tu perdida Dime por qué, ya le han dicho de mí Por qué, si un día le han dicho de mí Para que, si un día le han dicho de mi vida Para que, si un día le han dicho de mí Y la vida Solo nos lleva a la delantera Y nada más ¡Suscríbete al canal!